Hola, soy la maestra Elena Isabel Valdivia Silva, directora general de la agrupación Folclor y Calochenito o Escuela de Folclor Chenitas de la ciudad de San Bernardo, Chile. Y los invito a que conversemos cómo los niños llegan desde el juego a convertirse en bailarines y sobre todo a ser grandes bailarines de su patria y de América. Bienvenidos a una nueva versión del foro latinoamericano de expertos en danza. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ella es chilena de San Bernardo, la capital folclórica de Chile. La maestra Elena Valdivia. Maestra Elena, ¿cómo está? Pero muy bien, feliz de estar comunicada contigo y con toda Colombia y toda América. Ah, bien maestra. Usted es reconocida por su gran trabajo en la danza, por su gran trabajo como maestra, como profesora, como docente de la danza. Lleva bastantes años y es una autoridad en la danza, con la danza y en la danza infantil. Vamos a hablar entonces de la danza infantil en Chile. ¿Cuántos años lleva enseñando danza, maestra? Más de 60. Como puede comenzar, contarnos un poco sus inicios, cómo inicia, cómo se... Como yo tengo un título que es profesora normalista, egresada de la normal de Curicó, a nosotros como maestros se nos exigía hacer trabajo de rescate de la identidad cultural de cada pueblo donde hacemos clases y para poder llegar a los niños o entender la comunidad, tuvimos que empezar a... Bueno, yo estudio danza de niña, danza española, danza clásica. Luego, con ese trabajo para las escuelas, comencé mi estudio de danza folclórica en diferentes instituciones y ámbitos, pero para la docencia. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo inicia el trabajo en danza? ¿Cómo forman ese grupo tan reconocido de música y danza coreomusical de Los Chenitas? ¿Cómo inicia ese proyecto? Primero que nada, tengo bien claro, o tenemos muy claro, que los niños no pueden imitar todo lo de la gente grande. Entonces, se toman composiciones, juegos, se seleccionan para una puesta en escena a través de la poesía y de la música. Y el trabajo corporal está dirigido precisamente desde la lúdica, desde el juego, que se emparenta de alguna manera con la danza a la cual tenemos que enseñar. Es que son muchísimas danzas emparentadas con los juegos. Es decir, que el formato fundamental de Los Chenitas es el juego danzado o la danza como juego. Claro, la danza como juego, no, primero el juego danzado. Ajá. Porque tú bien sabes que una danza no puede estar sin juego, ni un juego no puede estar sin danza. Es decir, son hermanas. De alguna manera, el hombre ha recreado primero el juego, que es un comportamiento, digamos, del hombre primitivo, para imitar o para la naturaleza, para domar la naturaleza a través de expresiones lúdicas y corporales de asombro, incredulidad, de alegría, de pena. Para luego, esto se convierte en una danza ritual, ceremonial, festiva, familiar, social. Y obviamente el maestro tiene que aterrizar en aquellos juegos y aquellas danzas, proclive a la edad interese de los niños. Esa es la idea. Los Chenitas, ¿cuántos años llevan de fundado? Ya, más de casi 60 años, porque los Chenitas nacieron en el río Maipón, digamos, con un grupo que se llamaba Los Morritos, que eran hijos de areneros, de las orillas del río Maipón, y van a ser 60 años, ¿sí? Prácticamente siempre con la misma temática. El juego, de alguna manera, poniéndose en contacto con grandes compositores a través del juego tradicional, con orbitas cortas. Y nos hemos distinguido, digamos, de alguna manera, por usar la lúdica, de todas maneras. Pero ¿esa es una creación que ustedes le hacen o es tomada de la misma tradición? No, de la tradición. Primero de la tradición. Porque si tú vas a un pueblo, o vas a una calle, o un ritual, o una ceremonia, eres observadora de un hecho, de un fenómeno folclórico o social, obviamente se distinguen inmediatamente los grupos. Por más que el niño imite a los grandes en su comportamiento, el niño siempre tiene un rincón fenomenológico. Es un rincón donde se juntan los niños e imitan, de alguna manera, jugando al grande. Pero nunca de la misma forma. De eso se trata. Qué bueno. Maestra, los chenitas tienen como varias características. Una es la danza, otra es el juego, y otra es la música. Ustedes son un grupo integral. En este momento... Perdón. Hablen un poco sobre la música, porque sabemos que tienen una cantidad de discos grabados. Tenemos 24 producciones musicales. Desde el año 1967. Del año... No, antes, perdón. 1957. Ah, muy bien. Tenemos 67, tenemos 24. En este momento se está grabando el otro disco, obviamente con toda la contingencia, incluso con composiciones que hablan de lo que está pasando, del encierro, del deseo de ir a jugar, de juntarse con el otro. Y absolutamente todas las composiciones, algunas de la tradición, se le pone una letra alusiva a la actualidad, o viceversa. A esos versos se les pone música, pero se trabaja con autores eminentemente muy escogidos el repertorio, que vayan de acuerdo a las edades e interés. Los chenitas en este momento están trabajando a tres niveles, social, poético, también pictórico, y obviamente con el juego y la danza. Y tenemos cinco maestros, todos salidos del área chenita, todos. Y muchos músicos hay. Todos formados en los chenitas, dice usted. Obvio, todos, todos, de los tres años. Todos los maestros, y a través de Chile hay muchísimos maestros, no solamente en Chile, en el mundo, salió de la Academia Chenita con integrales. Son músicos, bailarinas y escritores. Y tiene que serlo, y algunos, muchos de ellos son artistas plásticos. Muy bien. Maestra, ¿es común ver grupos de danza infantil en Chile con la temática del juego y de la danza, y la danza como juego en Chile? ¿Es común o ustedes son una particularidad? Creo que hay algunos grupos que, digamos, trabajan de alguna manera con composiciones infantiles, pero haciendo un catástrofe, desde que conversamos nosotros dos, el catástrofe lo hice concienzudamente de norte a sur de Chile. Conversé con grandes maestros que han sido jurados, que han estado, y yo también, incito, he visto el trabajo de los maestros a través de Chile, y te voy a decir que el 99,9% trabajan, porque tienen que tener en cada escuela y institución un grupo que los represente. Ajá. A niños, niños y jóvenes, trabajan en su escuela con los elementos que tienen, imitando a Dalet, y esto no lo podemos desconocer en Chile, no podemos decir, Elena está equivocada. Hay muy pocos grupos que han hecho un trabajo desde la base, desde la identidad, desde la cercanía, desde lo familiar, lo social. Pero sí, esos grupos son notables, y yo apelo a que sigan haciéndolo, más que imitando los valés, grandes valés conocidos, imitar lo que hacen gente que no corresponde a la edad de ellos, pero sí, te debo decir y admitir que del norte grande, por el hecho de que haya tanta fiesta, la fiesta de la tirana, de los santos patronos, la familia completa trabaja por mandas, entonces tú verás niños muy pequeños haciendo unas destrezas maravillosas con sus saltos, en honor a las fiestas ceremoniales y rituales de tanta quebrada, de tanto pueblo chico que hay al interior de Iquique, también en la cuarta región, sé que hay grandes bailarinas de las ceremoniales, de los rituales, y el tercer punto sería la obligatoriedad de los maestros para enseñar todas las danzas chilenas y americanas, eso sí que sé, que lo hacen con amor y lo hacen con mucho respeto. Si le interpreto bien, maestra, usted nos está diciendo que ustedes son un caso particular en Chile, es decir, que la mayoría, la gran mayoría de los grupos de danza en Chile trabajan imitando a los adultos, imitando a los grandes ballets folclóricos, y que en los campos y que en los grupos de base, en los grupos familiares, sí se siente más la integración del juego con la danza. Y la integración del juego, la fenomenología de lo social, de lo comunitario, de lo espiritual, porque ellos bailan por manda, por ejemplo, yo conversaba con Iván Guerra de Iquique, conversamos bastante acerca de las tres categorías de danza en niños, la danza por manda, ¿no es cierto?, la danza por ritual y la danza imitativa y la obligatoriedad de danzar las danzas chilenas. Es asistemática. ¿Qué es la danza por manda? Por ejemplo, un niño que nació con problemas, digamos, por enfermedad, la familia completa tiene la obligatoriedad de llevar a ese niño desde muy pequeño a bailar a la virgen o a la santa patrona, a pagar la manda por un familiar o por el niño. Y se da la que... Como pidiendo el milagro, el favor del santo. Exactamente, pero danza espectacular. Es una danza, tú ves a unos pequeños con unos tremendos saltos y con un respeto que ahí se vive realmente el fenómeno de la danza, la danza fortuérica. Tampoco podemos llamarla danza fortuérica, danza, digamos, ritual, ceremonial, por manda. Y hay lugares como en Belén, por ejemplo, un pequeño pueblo de Iquique al interior que en Belén el grande, el alférez grande el que manda todas las danzas le cede el puesto a un pequeño y ese pequeño danzando, el mejor danzarín es un personaje, es un personaje y todos lo saludan. Entonces, se repite lo imitativo pero para darle categoría a los niños también de personas importantes frente a un fenómeno ritual o religioso. Y es una forma de transmitir la tradición directa de trasladar la tradición a sistemática por imitación familiar. Pero es otro, no es el show ni la muestra ni el libreto ni las luces. Es una acción espiritual religiosa. Es una fenomenología aparte de la que pretendemos nosotros de alguna manera llevar el juego con un libreto para convertirla en danza. Esto es otra la fenomenología. Claro, claro, claro. Han creado, ya que usted dice que es un libreto que también hay otra modalidad de un libreto para crear danza, han creado danzas a partir de canciones, de cantos infantiles, de cantos. Yo te lo digo que sí. ¿Cómo cuál, maestra? ¿Cómo cuál nos puede contar? Mira, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho rondas infantiles que son españolas, europeas, que se asentaron en América y obviamente en Chile tomamos las danzas en cuartos, que son, por ejemplo, que vienen o en ruedas se hacen cuadra o se hacen chapecados en tres, chapecados de seis, chapecados son trenzados entre la gente. Entonces, obviamente, a partir de canciones infantiles con un salto de dos cuartos, cuatro cuartos, seis octavos, nosotros adecuamos el ritmo a creatividad, a la creatividad de danza ya tradicional. Y es muy malo para el niño porque después cuando ya es grande él se encuentra con la verdadera danza y él sabe el ritmo, sabe los comportamientos, sabe el respeto, la distancia, el uso del pañuelo o no, la forma de mover la pollera y sobre todo los artilujos que conlleva la danza folclórica a través de la creatividad propia de los ritmos basados en los juegos. Sí, recuerda en este momento una de las cantos de los cantos infantiles más tradicionales de Chile. Sí, que corren una ronda. Que nos pudiera taradear, cantar un poquito como para ubicar... La Pácarapinta. La Pácarapinta es una danza de, digamos, de imitaciones que tiene que hacer todo lo que dice la canción que se encuentra en todas las danzas de América y de Europa, imitar algo para tener un contacto social. dos, y... Estaba la Pácarapinta en un verde lipón con el... ¿Cómo? Con el pico. Con el pico cortaba las ramas, con las ramas cortaba la flor. Ay, cuando veré a mi amor me rodillo los pies de amamante fiel y constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito sobre tu boca, daré una media vuelta, daré una vuelta entera, daré un pasito atrás haciendo una reverencia, pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, pero sí, pero sí, porque me gusta a mí. Todo eso da para hacer un cuarteto, una danza en cuarto con mucho, mucha mímica facial y corporal. Esto me avanza. Bien. Maestra Elena, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido realmente un tema bien interesante porque es importante dejar establecido que el niño juega y baila y es la familia el espacio primero donde desarrolla su sentido musical, coreográfico, de socialización, de socialización, de asociación también, de ser niño y de ser familia. ¿No? Muchas gracias para los que nos siguen y quieren seguir hablando con la maestra Elena aquí al final del video en danza.co, la comunidad de la danza, la plataforma que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy, danza.co, ustedes ponen eso en el internet y se conectan con la plataforma de la comunidad de la danza y se van al enlace de foros y aquí encuentran este video y encuentran la dirección de la maestra Elena Valdivia de Chile. Maestra, muchas gracias por haber participado en estos 35 años del foro de expertos en danza. Y muchos saludos a Mario y mucho respeto a todos los bailarines de Colombia. Un beso. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.